Estos son videos extraños para ver en la oscuridad, número 3, de Triline Número 3 Sé mucho sobre la vida, pero sigo llamando a Shrek Shrek Una persecución como cualquier otra Un día en Phoenix, el 27 de julio de 2007, ocurrió un incidente durante una de esas persecuciones en coche que tanto les gusta transmitir a Estados Unidos Comienza una persecución y tienes 20 helicópteros persiguiéndolo para ser los primeros en grabar las colisiones que normalmente terminan pasando Y son todo un éxito, todo se ha dicho, esta persecución tiene 34 millones de visitas Este incidente en particular fue muy recordado porque es de los pocos y no el único que consiguió que toda la atención no se centraran en la persecución Sino en los canales de noticias que lo transmitían Todo comenzó con la persecución, un tipo con una camioneta blanca trató de escapar de la policía La reportera preguntó si la había robado, pero aún no lo sabían Todo lo que sabían era que la policía intentó pararle, pero por alguna razón comenzó a huir desesperadamente Como siempre, los canales de noticias se montaron en sus helicópteros y fueron a la escena para ver si con suerte podían grabar algo interesante Como un accidente o unos disparos, cuanto más cerca mejor En media de la persecución, la policía logró pincharle las ruedas con esas... Gracias, Sherby Tiras con clavos El de la camioneta intentó seguir un poco, pero cuando vio que era imposible paró y se bajó Las cámaras, los helicópteros estaban justo encima de él, grabando cada segundo con detalle El tipo, con toda la suerte del mundo, o quizá allí es habitual dejar tu coche con las llaves puestas Se montó en otra furgoneta y continuó escapando Justo en ese momento, la conexión con el helicóptero falló Regresaron rápidamente a la presentadora que, como todo el mundo no sabía que había pasado Quizá algún fallo con la cámara ocurre con frecuencia Lo averiguaremos después de los anuncios, por favor, no se vayan Más tarde, otro canal de noticias comunicó, ya sin las risas de la persecución, que habían tenido un accidente Pero esa no fue la tragedia que lo hizo tan recordado La razón fue el motivo del accidente Resulta que... Bueno, tengo otra pregunta ¿Ya está ahí la ama Luna? Lo digo para mandarte videos de terror perrito con miedo virgulilla Sí Co contra otro helicóptero, de otro canal de noticias Uno de la estación KTVK y otro de la estación KNVX Estaban tan concentrados en ser los que mejor posición tenían Que sin darse cuenta, chocaron entre sí Las interferencias Fue el momento de la colisión cuando estaban cayendo y no sobrevivieron La ironía es que, segundos antes del accidente, uno de los helicópteros estaba criticando al tipo de la furgoneta blanca Porque parece no importarle si choca contra alguien Y la historia es peor de lo que crees Por alguna razón, uno de los pilotos era quien al mismo tiempo comentaba la persecución Y como nadie quería perderse ningún detalle, estaba más pendiente de lo que tenía debajo Que de lo que tenía delante Aún peor Eso era lo normal, que el piloto fuera el presentador Lo que bien pensado es un milagro que solo ocurriera una vez Pero por suerte, solo bastó una para cambiarlo Ahora el piloto solo pilota Que parecía lo más lógico desde el principio Pero tuvo que pasar esto Supongo que nadie se esperaba que algo así pudiese llegar a ocurrir Digo, no hay tráfico en el cielo Pero... Oh, Dios Oh, la humanidad Oh, Dios Phoenix Hour, Skyblock 10 Quisieron responsabilizar al tipo de la furgoneta Pero con todos los delitos que cometió aquel día El accidente no fue uno de ellos Número 2 El valor de la verdad ¿Os suena verdad? Todos los países crearon su versión después del éxito del original Estupidez humana en todo su esplendor Fue un accidente muy trágico No sabría decir si eran estúpidos Yo creo que solo pues... Realmente cómo te esperabas que algo así pudiese llegar a suceder Suena lógico ahora Pero en su momento no creo que alguien lo haya pensado siquiera El juego de tu vida Y lo cierto es que el nombre fue perfecto Porque había personas que por un poco de dinero destrozaban su vida El juego era simple Te hacían preguntas comprometidas Y tú solo tenías que contestar diciendo Sí o no Cada vez con preguntas más íntimas y problemáticas Y era real Algunas cosas sí Y otras no Ahora lo verás mejor En las entrevistas previas El programa seleccionaba a aquellas personas Que hubieran dado los detalles más morbosos sobre su vida De ahí que hicieran preguntas tan precisas El polígrafo era para darle algo de credibilidad Porque en cuanto a decir la verdad Les daba igual Ya que ellos mismos podían ser cómplices de mentir Si veían que con ello conseguían más audiencia Pero como acabo de decir Ahora lo verás mejor No interesa chicos El polígrafo no sirve para nada Preguntas eran de este estilo Algunas iban directamente a romper relaciones Otras para que se burlen Aparentemente parece que me he traumado PPP El formato era una basura No tenía sentido mentir Porque de todos modos se iba a saber Como era ese chiste Era en plan de Yo llamo a mi esposa Bambi Ella cree que es porque tiene los ojos muy grandes La verdad es que es porque quiero dispararle a su madre Lo escuché una vez Me pareció un chiste interesante Y además perdías el dinero Así que si alguno de ustedes tiene a su pareja que lo dice Bambi Sí En fin Basura y peligroso La verdad está genial Pero a nadie le gusta en realidad Algunos ejemplos que se hicieron famosos En la versión española Una concursante llegó hasta el final Y ganó los 100.000 Pero a cambio perdió a su marido Dos de las preguntas finales fueron Si le deseaba la muerte a su suegra Y si le daba asco besar a su marido ¿Qué digo yo? Si contestas a eso sabiendo que es verdad Es que tampoco le quieres mucho Así que quizá lo tenía planeado En la versión de Estados Unidos Lauren Clary admitió ser infiel a su marido En el día de su boda Y preferir a su exnovio Graciosamente ella perdió a su marido Y todo el dinero Porque cuando le preguntaron Si era buena persona Mintió María Ramazolano en Colombia Confesó haber contratado a un sicario Para asesinar a su esposo Pero no pasó nada Porque seguramente le timaron También en Colombia Un padre confesó ser homosexual Y después a su hijo Le pegaban en el colegio Por estos casos y más Cancelaron el programa Después de muchas quejas Claro que nadie les obligaba a ir Pero nunca se ha visto bien Aprovecharse de la miseria de los demás Además Por supuesto Esta gente estaba a punto De ganar un montón de dinero Por lo que daba La información que necesitaban Y como él mismo dijo Al parecer Eran capaces de torcer la verdad Del equipo productor Simplemente para tener Resultados más morbosos Y traer la atención de la gente Así que Hasta que punto Lo que decían era verdad o no Y nunca nos olvidemos de eso Muchos de ellos Confesaron delitos Otros infidelidades Y otros tantos intimidades Que se volvieron en su contra De por vida ¿Has salido alguna vez a la calle Con una compresa femenina puesta? ¿Tienes una confesión Que puede destrozar tus relaciones A cambio de un dinero Que no va a cambiar tu vida? Llámanos ¿Quién hubiera pensado Que la televisión fuera capaz De explotar hasta la sinceridad? Beto Ortiz El presentador ¡Oh! ¡Perú Time! ¡Beto Ortiz! Los ataques hacia el programa Eran injustos Y lo dijo sabiendo Que fue testigo Del que se puede considerar El caso más horrible De todos Y allí estaba Ruth Talía Sayas Yendo al primer episodio Del Valor de la Verdad Presentado por Beto Ortiz Acompañada de sus padres Y su novio Los programas que hace Beto Ortiz Los programas que hace Beto Ortiz Normalmente si son televisión basura Está casi casi al nivel De Magali Medina Solo que Como él usa traje Cree que no es así Comenzó dejándolo claro El dinero es una de mis mayores prioridades Aunque luego también dice Que es para sincerarse Lo único que queda claro Es que estaba muy nerviosa Por salir del episodio Si Va a venir de pregunta Hola perro Acabo de ver un resubido De tu directo Y solo puedo pedirte algo Puedes por el amor de Dios Ver algo minimamente normal O que me haga tener Un 1% de fe a la humanidad Así no querer desconectar Al emperador Por cierto Aquí ve Hola Secojojo Bienvenido Hola perrito ¿Cómo estás mentalmente? Sé que trabajar con Twitch Y Youtube Es algo que puede afectar A las personas bastante Espero que estés bien Fue muy bien Gramsian Si no Vamos a ver todos los videos De Dross reaccionando a TikToks Que sean necesarios Para salvar este canal Esto le dice Tú habrás conseguido muchas cosas Porque eres bonita Ella dice que sí Con cierto nerviosismo Porque quizá ya sabía Lo que iba a venir Si ves que a alguien Se le cae dinero Se lo devolverías No ¿Alguna vez has sentido Que tu pareja no te merece? Sí ¿Tienes algo que decir? No bien útil Ahora que tenemos Hay momentos De debilidad Todos tenemos momentos De debilidad Pero explotarlo así Bueno es bastante Honestamente Es muy Beto Ortiz ¿Es un primer plano De tu cara de pringao? Sí No Nada Te avergüenzas Ya estoy comenzando A recordar esto Es verdad Esta Mira Incluso en su época A pesar de que todavía No estaba de todo Popularizado en internet Esta cara se volvió Memardo Estaba en todos los grupos Es cierto ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Estoy regresando A la infancia! ¡No! ¡Ache Bahía! ¡Aaah! ¡Cassettes! ¡Aaah! ¡Cincuenta céntimos media hora! No No Nada ¿Te avergüenzas De los modales De tu familia? Sí Pasa A cada miembro De la familia Hacer una disertación Sobre cómo se sienten Al respecto Unas cuantas preguntas Más Y alcanzó Los 5.000 soles En este punto Podía retirarse El público Que son los que siempre Animan a continuar Le gritaban Que se retirara Pero No lo hizo ¿Y tú Brian? El novio ¿Quieres que continúe? Sí Para que se sienta bien A todo esto Beto le pregunta Porque la televisión Es con Hola Tenido de calidad ¿Cuántos son 500 5.000 soles? En aquella época Debió haber sido Unos 1.000 5.000 soles Perdón Debió haber sido Unos 2.500 No No Menos 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 Habrá sido Unos Eso fue en el 2016 1.800 dólares 1.500 1.800 dólares Una cosa así Tampoco es tanto No es Un dinero Con el cual Vas a cambiar Tu vida Sería tu novio ideal He notado Que tienes Muchas expectativas En tu vida Y ella no contesta Diciendo La persona Que ya es mi novio Contesta Diciendo Básicamente Alguien Que tenga Mucho dinero Primer plano Del pringao Vale Continuemos Estás con tu novio Hasta que llegue Alguien mejor Muchas gracias Chicos Ella intenta Suavizar Diciendo Que quiere Alguien Con aspiraciones Dinero ¿Cómo te sientes Brian? No lo sé Fantaseas Con otras mujeres Sí Una pregunta Que hacían siempre Siento que A la madre Le gustó Menos esta respuesta Que la de que Se avergonzaba De ella Alcanzó La marca De 10.000 soles Asegurado Si se retiraba El público Gritando Más fuerte Que antes Insiste En que se retire Pero Ella Continúa Tus padres Se sentirían Orgullosos De ti Si supieran Realmente A qué te dedicas No No hay aplausos La gente Se lo huele ¿Trabajas En un club Nocturno? Sí Aclara Que es bailarina Para que no se confundan Brian ¿Qué quieres? No quiero Escuchar más Aunque creas Saber por dónde Va esta historia Esta respuesta Te va a sorprender Cuando lo sepas todo Y finalmente La última pregunta Con la que se retiró Y ganó Los 15.000 soles ¿Has aceptado dinero A cambio de tener relaciones? Sí Brian ¿Sigues enamorado de ella? No sé qué decir ¿Cuando acabe este programa Te vas a sentar a hablar con ella? Sí Pero en vez de eso La mató Y dejó el cuerpo En un terreno abandonado Al principio Cuando desapareció Durante dos semanas Creyeron que se trataba De un secuestro Que lo habían hecho Para robarle el premio Pero enseguida Se supo Que había pasado La hermana comentó Que cuando fueron al programa Talia y Brian Ya no estaban juntos Si es que en algún momento Realmente estuvieron juntos Pero eso es otra historia El programa Lo sabía Pero hicieron ver Que aún eran pareja Para que fuera más morboso En sus contratos Talia y Brian No podían decir la verdad O la cadena los demandaría No estoy seguro De si sus padres Lo sabían o no Pero teniendo en cuenta Que se retiró Es posible que la reacción De sus padres Fuera auténtica Se barajaron varios motivos De primera Eso pasa bastante En la televisión peruana Sí Hay un montón de casos De gente que va allí Diciendo Las peores barbaridades posibles De que le han pasado Las peores cosas Jamás imaginadas Y todas son falsas Porque en vez de buscar gente La cual De hecho le ha pasado Cosas malas Como no son tan telenovelescas Como las cadenas de televisión Creen que le gusta A la gente Por medio del Perú Pues se fabrican Los casos Y ya está Y esto ha pasado Con reportajes Entre comillas Serios Se habló de que Todo era por haberle Humillado públicamente Pero cuando se supo Que no eran pareja Luego la televisión Peruana se pregunta Por qué la gente Ya no confía en ellos Para nada Un montón de las historias Más conmovedoras Más tristes O más alentadoras Que ha tenido el Perú La enorme mayoría Son falsas O ya planeadas O scriptadas Por completo Dijeron que Fue por el dinero Y quizá algo de humillación Su hermana también dijo Que habían acordado Demasiada esencia Demasiada esencia Escape Repartir algo del dinero Pero no sé por qué No lo recibió En este punto Brian contaba la versión Con la que creía Que tendría una condena menor Dijo que fue por el dinero Dijo que fue un crimen pasional Que no podía pensar con claridad Que fue por el daño psicológico Del acoso que sufría Después de aparecer en el programa Durante el año que duró el caso Se dijeron muchas cosas Incluido rumores Y mentiras directas de Brian Por eso hay tantas contradicciones Lo más extraño de todo esto Es que popularmente está aceptado Que fue por dinero Que de algún modo La extorsionaba Y al no querer darle más dinero La mató Pero ahora volviendo A la pregunta de antes Él dijo varias veces Que quería que Talia parara Lo que es muy extraño Porque el programa Solo dijo que pretendieran Ser pareja En ningún momento Pero ya habían sido pareja antes Y pues Él habrá empezado A recordar En plan de Cuántas de estas cosas Sucedieron O cuánto de estas cosas Estaba guardando Desde el momento Que estábamos juntos Entonces se le dio un guión Y viendo lo estúpido Que parece Tampoco podría haberlo seguido Entonces Si todo era por el dinero Aquí vino el arrebato De pedir que parara En cualquier caso Brian y su tío por cómplice Fueron condenados A cadena perpetua En cuanto al programa Se reestructuró Después de unos meses De descanso Para pensar qué hacer Regresaron Aceptando solo a Sí Solamente a miembros De la De la farándula peruana Que absolutamente A nadie le importaba Y que salen Debajo de las piedras Cada cierto tiempo Personas más o menos Famosas como concursantes Número uno Visto en televisión Y preguntas tontas Que realmente Solo a los fanáticos Más chismosos Podría llegar a gustarle O principalmente Se utilizaba Cuando alguien Se metía en problemas Y quería limpiar su imagen Y ya está Iban allí Y daban algunos detalles Para emocionar a la gente Pero las preguntas Importantes Siempre salían a favor De esa persona Por lo que De esta manera La historia de Talía ¿Ven por qué no tengo cable? ¿Por qué me importa Un comino En la televisión peruana En general? Se sumó a una Ya larga lista El morbo vende Ya saben lo que dicen El sexo vende Así que si consigues Un poco de sexo Véndelo Ponlo en una botella Y véndelo Hazte rico baby Criminales de todo tipo Vistas en televisión Como primer ejemplo Tienes este guardia Dónde se ha estado Maravillado por cuánto tiempo Oh, 20 segundos Oh, por 20 segundos Eso de que parece Que está cabreado Se lo dijo Después de que dijera Que llevaba casado Más de 20 años Era solo una broma De esas de que Cuanto más tiempo Estás casado Más odias a tu pareja Años después Este guardia Mató a su mujer Durante una discusión Está también Rodney James Que apareció en un programa De citas Un supuesto fotógrafo De éxito Que buscaba pareja Ganó el concurso Y pudo tener una cita Con Cheryl Pero ella se negó Porque notó que hacía Comentarios extraños Y en general Se comportaba raro Fuera del plato Después de este programa Rodney mató a tres chicas Y no fueron las únicas Más tarde Se confirmaron ocho Aunque la cifra real Se cree que es mucho mayor Que le gustaba la fotografía Era cierto Con frecuencia Fotografiaba a sus víctimas Steven Port En Masterchef Conocía gente en Grindr Y los mataba En 2020 En Family Few Tim apareció Como un concursante más El presentador Le preguntó ¿Cuál es el mayor error Que cometiste en tu boda? Y él en broma dijo Decir sí quiero En el programa Esas bromas son habituales Como que el nombre del programa Es disputa familiar Pero parecía haber algo De resentimiento real Porque tres años después Se divorciaron Él en lugar de aceptarlo Hace unos cuatro o cinco meses Fue a la casa de su ex mujer Abrió la puerta con una palanca Y le disparó 14 veces Sus búsquedas en Google Son por sí solas Bastante acusatorias Cómo abrir una puerta Con una palanca Cómo abrir una ventana Desde fuera Cómo abrir casi cualquier puerta Con un truco fácil Para abrir cerraduras Cuántos policías hay en Quincy Illinois Y cuál es el tiempo De respuesta promedio Cómo hacer un silenciador casero Se puede simplemente Limpiar la pólvora residual Se puede identificar Si un cartucho de escopeta Se ha disparado De un arma específica La defensa fue para reírse ¿Verdad que no se puede confirmar Que el acusado Hiciera esas búsquedas? ¿Verdad? ¿Verdad que no se puede confirmar Que el acusado Tuviera el móvil encima ese día? ¿Verdad? Sí, verás Es que me robaron el móvil Y el tipo casualmente Hizo unas búsquedas Que se asemejan a mi crimen Qué coincidencia, ¿verdad? Intentaron arañar Todo lo que pudieron La duda razonable Pero no coló Todo lo presentado Iba más allá De cualquier duda En uno de los... Sí, en el momento En que buscas una cosa De este estilo en internet Ya estás condenado, baby Ese registro se queda allí Para siempre Y será utilizado En tu contra En los mensajes finales Becky, la exmujer Le dijo a su hermana Que si alguna vez Le pasaba algo Sospecharan de Tim Sabía desde hace tiempo Que haría lo que fuera Para obtener la custodia De sus tres hijos Había más pruebas, claro En el registro de su casa Encontraron Coincidencias con el arma usada Con el calibre de las balas El paquete abierto Además, ese día Él tenía a los niños Que se quedaron solos En su casa Mientras él salía A hacer algo Condenado a cadena perpetua Por último Hay un caso Aún peor Food Network Tuvo que retirar La vigésima temporada De su concurso Los peores cocineros de América Por culpa de esta mujer Ariel La ganadora De aquella edición Era esa típica concursante Siempre de broma Con reacciones exageradas Una maravilla Para un reality show Nadie notó En todo ese tiempo Que Ariel de hecho Tenía problemas Para controlar la ira Una ira que Terminó con la vida De su propia hija adoptiva También condenada A cadena perpetua Y nada más Familia Suscríbete Esto si dio miedo De nuevo Siempre El mayor horror Va a ser Que estás rodeado Con personas Que aparentemente Son buenas Nobles Ciudadanos Respetables Pero realmente No sabes Cómo son En la intimidad No sabes Lo que están pensando Y no sabes Lo que son Capaces De hacer Una vez Que están solos En sus hogares ¿Quién sabe? Quizás Algunos de nosotros Conozcan Un criminal Sin Sin siquiera Sospecharlo Es como Dijo Ratatouille Un buen chef No cualquiera Puede ser un buen chef Pero un buen chef Puede venir de cualquier lugar Aquí es lo mismo No cualquiera Puede ser un homicida Pero un homicida Puede venir de cualquier lugar Y eso es lo que lo hace Incluso Más Aterrador Mucho más Aterrador Y eso Para mí Va a dar mil veces Más miedo Que cualquier duende Demonio O ser Transdimensional Vocaloide Alienoide Tim Así que Si Si Tu por ejemplo Y como se que tu No eres un homicida Kelsey Quien sabe Quizás dentro De un par de años Ya sabes Alguien suba un video De este tipo Que comentaba En youtube De un perrito En tacita Terminó agarrándose A puñetazo limpio Con 14 bulldogs Y el macho Primero Y segundo No hagan eso No hagan eso